Este es el canto. Ya, dale. Don't you rise? Give me his hair, darling. Do you feel my... Ya, dale. ¿No estás sabriando? ¿No estás mirando? ¿No estás mirando? Esta es la verdad. Yo soy mí. Si no piensas, no piensas que te dejen. Si no piensas. Si no piensas que te dejen. Si no piensas que te dejen. Si no piensas, te dejen, te dejen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te dejen o el perro? ¿Te dejen o el perro? Yo me pregunto. Otra vez. Otra vez. si, ya roban varios lados ¿te lo digan? ¿canta? si ¿ya? ¿se lo digan? ¿canta esta? ya yo me voy a hacer ahora esto para elegirla ahora Es que cuando no llegue no me voy a poner. Am I only dreaming of this, if it was an eternal flame? Uy, la letra esta allá. Do you feel the same, am I only dreaming or is this burning an eternal flame? Say my name. No, 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 no.